Ya todo vale, van a poner rodilla en el suelo y esto certifica con esta formación pues la victoria, victoria para Badalona Drax en esta vigésimo séptima edición de la Liga Nacional de Fútbol Americano, onceavo título para el equipo de Badalona, el quinto de manera consecutiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.